En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Pleno de la 72 Legislatura del H. Congreso de Michoacán dio lectura a la comunicación remitida por el Secretario de Gobierno, Jesús Reina García, mediante la cual informa que el titular del Ejecutivo designó a Marco Vinicio Aguilera Garibay, Procurador General de la Justicia del Estado. Lo anterior para los efectos de la ratificación del nombramiento que corresponde realizar al H. Congreso de Michoacán de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44, fracción 36 y 102 de la Constitución Política del Estado. Por este conducto me permito comunicar a esa honorable legislatura que el titular del Poder Ejecutivo del Estado en ejercicio de las facultades que le contienen los artículos 60, fracción 16 de la Constitución Política del Estado y 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, designó al licenciado Marco Vinicio Aguilera Garibay, Procurador General de Justicia, para lo cual, repito el nombramiento de referencia, así como el currículum BIDEN y documentos comprobatorios del profesionista citado. El documento fue turnado a la Comisión de Justicia para su estudio, análisis y dictamen. Turnese a la Comisión de Justicia para estudio, análisis y dictamen. El Poder Legislativo cuenta con 15 días para el análisis y dictamen de la designación de Aguilera Garibay como Procurador del Estado. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.